Continuamos mi gente, en esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, con una persona muy especial, que es Marta Torres. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy feliz, emocionada, mucha suerte, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en este programa. Gracias. Latinos en Rino. Latinos de Rino, así es. Cuéntanos Marta. Es necesario, ¿eh? Sí, necesario, necesitamos sobresalir los latinos aquí, entonces por eso estamos entrevistándote a ti, porque sabemos que eres una persona muy influente en el norte de Nevada, y queremos que nos cuentes quién es Marta Torres. A ver, vamos a empezar desde el principio y a recordarles. Empiezo a trabajar en los medios de comunicación desde el 99, en radio. En realidad todo lo que sé de radio se lo debo a ese primer maestro, Juan Morales, que hasta el día de hoy le sigo llamando jefe, y que lo quiero mucho. De ahí nos vamos a televisión. Estoy en Univisión trabajando algunos años, de ahí regreso a radio. Lo mío es radio. Lo mío, creo que yo llegué a televisión por amistades y porque más bien una tercera y cuarta persona me jalaron para allá, pero no porque yo hubiera querido, ay, quiero estar y ser parte de, no, fue de verdad un accidente. Pero creo que los accidentes no pasan. A veces tenemos que estar ahí para aprender ciertas cosas. ¿Qué es entre ellas? Háblanos un poquito de tu grupo. ¿Cuántos años tienen con este grupo? Acabo de celebrar cuatro años. Vuelvo a tocarte esto de que llegó entre ellas porque yo quería ayudar a una persona y entonces nace de la impotencia, no sé si les ha sucedido, que de repente quieren a alguien con todo su corazón y está sufriendo mucho y tú dices, ¿cómo le hago para ayudarle? Y no encuentras ninguna, ninguna... Palabra. Nada. O sea, no encuentran ni la forma, ni grupos de ayuda. No, porque para ese tipo de sentimientos casi no hay tipos de ayuda. Y entonces yo quería ayudar y yo decía, ¿qué hago para ayudar? ¿Cómo lo hago? Pasa el tiempo, me pongo a escribir el proyecto y se queda en un cajón guardado por años. Pero entonces llega la vida y me da una sacudida de que te recuerda que estás viva y que estás viva al sentir coraje y al sentir impotencia y al sentir tú a nivel personal. Y entonces dije, tengo que canalizar de alguna manera lo que estoy pasando porque es una bomba de tiempo si no hago algo. Y ahí recuerdo de ese proyecto y empiezo a ir con algunas personas. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién cree en esta vieja loca? Y llega el padre Jorge. Me dice, ok, puedes empezar a hacerlo, pero con una condición. Que no quiero que en uno o dos meses me digas que es mucho trabajo y que estás cansada. Y ya tienen cuatro años. Y volteo, me le quedo viendo y dije, no sabe con quién se metió. Muy buena persona, padre Jorge. Y así tenemos cuatro años. Entre ellas es especial para ellas. Es un espacio creado para la mujer. Sí. Es un espacio donde tenemos que respetar las etapas que estemos viviendo. Es una etapa de aprendizaje y hasta el nivel que tú quieras. Porque todos los talleres son completamente distintos. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Ya te lo dije, es un placer. ¿Quieres agregar algo a tu...? Sí. Solamente recordarles que tenemos un taller cada mes. Siempre son en viernes, siempre son a las seis de la tarde. Manténgase por ahí en sintonía de Radiolace. Bueno, en realidad son distintas las mismas sensaciones que ustedes. Así es que estaremos informándoles a qué hora y cuándo y el lugar. Normalmente en Little Flower, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Un placer. Encantada de estar con ustedes. Suerte. Gracias.